El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, así como el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarria García, dieron a conocer al sector turístico y empresarial las nuevas medidas de operación para la reactivación turística. Entre ellas, se ajustará el nivel de ocupación en hoteles de Puerto Vallarta y Rivera Nayarit en un 25 al 30 por ciento y se estarán operando ya las áreas comunes y albercas, pero mediante un estricto protocolo que tendrá que vigilar la misma hotelería. Alfaro señaló que los protocolos de las áreas comunes ya fueron evaluados y serán homologados entre Jalisco y Nayarit y tendrán dos días para implementarlo, toda vez que la autoridad municipal colocará los hologramas para que puedan reabrir este lunes. Asimismo, las playas van a ser abiertas y los hoteles estarán a cargo de su concesión y el gobierno municipal vigilará a las públicas. Las playas son un elemento central de la reactivación de un destino turístico. Van a estar en los espacios que correspondan a cada hotel bajo la supervisión y bajo la vigilancia de los hoteleros y en las playas públicas será la autoridad municipal la que garantice el cumplimiento de los protocolos que ya están aprobados tanto por el gobierno de Nayarit como por el gobierno de Jalisco. Son los mismos protocolos, se tienen que tomar medidas adecuadas. Aunado a ello, destacó el mandatario estatal que no estarán abriendo las cantinas, centros nocturnos ni antros, ya que todavía no son esenciales. La siguiente semana se va a iniciar el proceso de revisión de protocolos para campos de golf, malecones, recorridos turísticos, espacios públicos, centros deportivos y centros comerciales. Sin embargo, esto no significa reapertura, sino que se va a iniciar con el diálogo con los empresarios para determinar los protocolos a implementar y que se pueda comenzar con el proceso de certificación y posterior acreditación. Por otro lado, el hotelero Fernando González Corona mencionó que están comprometidos en cumplir con los protocolos ya que se debe de saber convivir con el virus y lo que se busca con esta reapertura es que la gente regrese a trabajar. Y aquí un pueblo que vive de su imagen pública, un destino turístico, pues imagínense el efecto que tendrá un rebote en tres, cuatro, cinco meses. Hay una enorme responsabilidad de los empresarios, de nuestros líderes sociales, en toda la sociedad en general, para que esta apertura no se convierta en una en un riesgo de rebote. Por último, Echavarría García informó que se estará dando la apertura del turismo con orden y con el compromiso entre ambos estados para apoyar a toda la industria turística. Con imágenes de Daniel López, CPS Noticias, Brenda Beltrán.